El presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó este 16 de septiembre su último desfile cívico-militar en la Plaza de la Constitución de la Ciudad de México, en donde además se destacó el quinto aniversario de la creación de la Guardia Nacional. Sin embargo, algo que llamó la atención de todos los asistentes fueron los invitados especiales que estuvieron presentes, entre los que destacan Ángel Aguilar y Cristian Nodal. Ambos cantantes de Regional Mexicano fueron captados a un costado del Palco de Honor. Aproximadamente a las 10.30 horas, poco antes de que comenzara el espectáculo en el que seis avionetas, divididas en grupos de tres, sobrevolaron el Zócalo, en donde también se encontraba el presidente López Obrador, la doctora Beatriz Gutiérrez Müller e integrantes de su gabinete legal y ampliado. Los recién casados lucían muy atentos al espectáculo, y mientras lo apreciaban, Aguilar no perdió la oportunidad para hacer un par de muestras de afecto a Nodal, con quien se reunió hace pocas horas, debido a que anoche ambos ofrecieron shows en diferentes partes de la República Mexicana. Junto a la pareja también estaba Leonardo Aguilar, hermano de Ángela e hijo del cantante de Regional Mexicano, Pepe Aguilar.